En esta visión cristiana del ser humano, el cuerpo es bueno. Atención, que ha habido durante la historia alguna distorsión que se ha metido incluso en algunos círculos católicos o cristianos. Oh, el cuerpo es malo, el cuerpo es una cárcel, el alma tan bonita, qué linda es el alma. El alma quiere volar, el cuerpo pesado, el cuerpo lo tiene encarcelado. El alma, qué linda, como una palomita blanca. No, el cuerpo es bueno y somos esta unidad porque yo solamente puedo amar o relacionarme en y a través del cuerpo porque en realidad soy cuerpo unido al alma. Soy un cuerpo espiritualizado, hasta que no me muera, esto no se separa. Entonces, no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, es una unidad. La dignidad está en esa unidad y el uno se afecta al otro. Fijaros que unidad más grande. Si tú estás triste y uno puede expresar la tristeza, es como una cosa espiritual, ¿no? A que tu cuerpo lo siente, te encuentras que tu cuerpo no quiere ni moverse, no quieres, no quieres, no quieres cuentas con nadie, estás ahí en el sofá y digo, yo no quiero salir, el cuerpo está como medio cansado porque el alma se afecta. Pero si tienes un dolor de cabeza, podamos decir físico, y quieres cesar, ¿a qué te cuesta? Es decir, estamos en esta unidad, es una unidad. ¡Gracias!